¿Quién no crea buena madre? Crea mala madrastra Exactamente, estoy muy contenta de estar contigo Juliana Bajo, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar nuevamente con ustedes Nosotros también felices de tenerte, bueno, platícame por favor, ¿qué significa este dicho? Bueno, este dicho significa que cuando no crees en una buena persona te toca creer, pero con la mala persona ¡Híjole, qué fuerte está eso! Y es que precisamente tu papá no te cree a ti, platícanos qué es lo que sucede Bueno, esto se da cuando muere mi mamá y pues está reciente esto, entonces mi papá conoce a una chica que se llama Bania Se enamoran, pero lo tiene muy cegado y esta chica no es buena, no es buena Y pues yo con apoyo de otras personas le destapo los ojos a mi papá para que se vea realmente que mala es esta persona Exactamente, oye, ¿por qué no nos lo podemos perder? Porque la verdad me van a dar unos moquetazos muy fuertes, me voy a pelear con hombres, va a haber un cambio de look aquí Y va a estar muy emocionante El cambio de look es algo muy interesante, por favor platicanos porque precisamente lo haces para defenderte Exactamente lo hago, me transformo en un niño y pues me tienen que cortar el pelo y hacer esto, hacer el otro Pero no se lo pierdan, de verdad va a estar muy bueno Exactamente pues amigos los esperamos y recuerden que hay tantos dichos como historias, bye bye